Porque amamos a nuestro país, Perú y a los peruanos Porque luchamos por la igualdad y los derechos de todos los acciónpopulistas Porque sabemos que el presente y futuro lo conforman los correligionarios de ayer, hoy y siempre quienes con su vasta experiencia y excelencia aportarán al desarrollo del partido Y los acciónpopulistas jóvenes, quienes aportarán modernidad y actualizarán con conocimiento de vanguardia al partido Queremos trabajar en unión con todas las sedes del Perú para sacar adelante a nuestro partido Por la igualdad, juventud y renovación En la costa, sierra y selva En el norte, centro y sur En estas elecciones internas, escribe el 1 en... Así asegurarás el mejor futuro a nuestro partido Acción Popular, adelante! Soy de acción popular y he curado Un Perú sin miserias por par Para tu cura y vivienda segura Para todos acción popular